El gamer no pudo contener las lágrimas. Al parecer, la carrera del famoso jugador, Jarvis K, llegó a su fin, luego de que Fortnite lo suspendiera de por vida por hacer trampa durante una partida. Resulta que el jovencito durante una partida utilizó un hand void, programa que permite apuntar de manera automática a los enemigos, sin fallar en cada tiro. Aunque pensaba que no se iban a dar cuenta de su trampa, los más de 250 millones de jugadores que se conectan diariamente en todo el mundo fueron testigos de ello. Por lo que el domingo pasado, el gamer anunció a través de su cuenta de YouTube la suspensión del videojuego que es su vida. En el videoclip, se puede observar lo afectado que se encontraba Jarvis, pues no pudo contener las lágrimas, asegurando que nunca lo había hecho, por lo que estaba realmente arrepentido. De inmediato, el material visual tuvo más de 4.5 millones de reproducciones y cientos de comentarios suplicando su regreso, bajo el hashtag Free Jarvis. ¡Liberen a Jarvis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.